¡Hola a todos! Hoy os quiero mostrar cómo completar un evento de progresión. Y aunque este vídeo os parezca muy largo, podéis saltaros a algunas partes. Os dejo líneas de tiempo en la descripción del vídeo para que no tengáis por qué ver todo el metraje. Además, también os quiero concretar que en este vídeo vamos a completar un evento de progresión en concreto. Pero podéis utilizar esta estrategia para cualquier evento de progresión porque casi todos son prácticamente iguales. Lo primero que tenemos que hacer es comprender que es un evento de progresión. Y es un evento en el que vamos a recibir recompensas por realizar ciertas tareas. Algunas tareas nos darán algunos puntos y además tendremos un multiplicador. En este caso vamos a hacer el evento Brasil Trip. Y vamos a tener un multiplicador que nos va a aumentar cada RLT que compremos con criptomoneda. Va a aumentar 0,1 el multiplicador. Es decir que si compramos un RLT tendremos un multiplicador de 1,1. Si compramos dos RLTs tendremos un multiplicador de 1,2. Y así sucesivamente. Este multiplicador va a afectar la cantidad de puntos que vamos a recibir. Que son los siguientes. Al subir la dificultad de un juego nos van a dar 500 puntos. Gastar RLT nos va a dar 1,000 puntos. Excepto en el Marketplace y haciendo merges. En el Marketplace nos va a dar solo 100 puntos. Y hacer Merge nos va a dar 8,000 puntos. Insisto que esto depende del evento de progresión. Pero en rasgos generales esto es lo que vamos a conseguir. Así que esta es la forma más rentable de invertir o reinvertir en Rollercoin. Aunque no completéis el evento de progresión. Simplemente aprovechar estos eventos con el descuento de RLT nos va a dar puntos. Y vamos a recibir recompensas a cambio. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es analizar si el evento nos merece la pena. O por lo menos si así lo estimamos. Si no conocíais este vídeo de aquí os lo dejo arriba a la derecha y también en la descripción del vídeo. En el que explico como podéis calcular la rentabilidad de eventos y también de mineros. Ayudándonos de las listas de Piero. Pero en este caso en concreto es que me interesa tener estos 3 mineros de aquí y los últimos. Parecen bastante útiles para mi sala. Y a pesar de que algunos de ellos los puedo comprar en el Marketplace. He calculado que me gastaría más de 100 RLTs. Y si tengo algo de suerte los podría conseguir por unos 60. Pero eso vamos a verlo al final del vídeo. Así que he estimado que abriendo unas 300 cajas de 4 RLT tendríamos que invertir unos 60 dólares aproximadamente. Y esta va a ser mi estrategia. Invertir unos 60 para tener un multiplicador de por 10 y abrir esas 300 cajas de 4 RLTs aproximadamente. Bien, tenemos que tener un par de cosas más en cuenta. La primera de todas es que tenemos que aprovechar ese descuento del 35%. En este caso se trata de la moneda Solana. Así que voy a depositar Solana por valor de unos 62 dólares aproximadamente. El segundo punto a tener en cuenta es que necesitamos un colchón para poder permitirnos abrir esas 300 cajas. Yo suelo calcularlo entre 1 a 1 y 1 a 2. Lo que quiere decir que creo que vamos a perder entre 300 y 150 RLTs aproximadamente. Aunque depende mucho de la suerte que tengáis. Yo soy bastante conservador en este aspecto. Así que prefiero que tengamos siempre 300 RLTs. Cuento con estos 83 que tengo por aquí. Además de los 90 que vamos a comprar. Y si necesitara algo más, entonces voy a vender mineros para recomprarlos después. Bien, pues el siguiente paso es comprar esos 62 dólares de Solana. Yo voy a hacerlo a través de CoinEx porque es donde suelo retirar las recompensas de Rollercoin y de otros proyectos. Pero podéis utilizar cualquier exchange. De hecho, os dejo en la descripción del vídeo una lista de exchanges con descuentos que podéis utilizar si os registráis con ese enlace. ¿Ven? Pues para hacer la inversión de 62 dólares vamos a tener que intercambiar 64 para ir sobre seguro. Así vamos a poder pagar la comisión al enviarnos los Solana a Rollercoin. Y también tendremos un par de dólares de margen por si las cosas no salen como esperábamos. Así que haciendo un cálculo voy a necesitar 0.38 según CoinMarketCap. Y como yo tengo BNB, pues voy a intercambiar estos BNB para conseguir 0.38 Solana. Y ahora ya solo tenemos que hacer el retiro. Vamos a retirar, seleccionamos Solana y la dirección de retiro la podemos obtener en Rollercoin. Pulsamos aquí, generamos la dirección si es la primera vez que depositamos y podemos copiar esta dirección de aquí a CoinEx. En mi caso quiero retirar el máximo, todo lo que tenga. Si no habéis retirado nunca de ningún exchange tendréis que tener un código de seguridad que podéis obtener por medio del correo electrónico, de un SMS o en mi caso con Google Authenticator. Y después solo tendremos que confirmarlo con un correo electrónico para validar que efectivamente somos nosotros los que hemos ordenado esa transacción. Después solo tenemos que esperar unos minutos a que se valide este retiro. Puede tardar entre un minuto y media hora, así que podéis ir a hacer cualquier otra cosa y en el momento en el que recibáis el correo electrónico confirmando el retiro, entonces ya sabéis que se habrá ejecutado. El depósito ha tardado unos 5 minutos en ejecutarse, pero ha tardado unos 10 minutos aproximadamente en aparecer como balance útil en Rollercoin. Así que tener paciencia, lleva algo de tiempo. Bien, ya que tenemos todo preparado vamos a ver unos tips. El primer tip o consejo que os quiero compartir es que podéis ahorrar comisiones en las cajas si lleváis los juegos a punto de subir de nivel como veis por aquí. Solo hay dos que no están respetándolo porque son los juegos del día. Pero como podéis ver todos los demás juegos están a punto de subir al siguiente nivel de dificultad. Así en el momento en el que activemos el multiplicador, es decir cuando compremos RLT, podemos hacer una vuelta completa a todos los juegos y estaremos consiguiendo puntos. En mi caso con un por 10 nos llevaríamos 5000 puntos por cada juego. Y eso nos lo vamos a estar ahorrando en cajas que podamos abrir. Así que son puntos que obtenemos de forma gratuita. El segundo tip antes de comenzar es que si queréis comprar niveles del pase de temporada, también nos podemos ahorrar ciertas cajas. Eso sí, vamos a estar gastando RLT de ese colchón que habíamos preparado. Así que podemos dejarlo esto para el último paso. A propósito de estos dos tips, os insisto en que no es necesario que completéis el pase al 100%. Si por ejemplo queréis invertir o reinvertir para comprar los niveles del pase de temporada, simplemente podéis hacer esto y os estaréis llevando algunas recompensas. No vais a llevaros todas, pero os llevaréis bastantes. Así que como ya sabéis, el evento de progresión es el momento ideal para invertir o reinvertir en Rollercoin. El tercer y último tip es no comprar el 100% de lo que hemos depositado. Así que yo he depositado prácticamente para tener un por 10 con 1 o un 10 con 2. Así que no vamos a poner todo, vamos a dejar un par de RLTs disponibles por si acaso nos hiciese falta algo más de tiempo. Esto se debe a que el multiplicador tiene un tiempo limitado. En el pase que voy a completar hoy, el multiplicador solo dura una hora. Así que si en una hora no nos diera tiempo a completar el evento, entonces antes de que terminen esos 60 minutos, por ejemplo, cuando queden 5 minutos de tiempo, podemos comprar un solo RLT y se aumentará nuestro multiplicador y volveremos a tener 60 minutos de nuevo. Pero como es algo complejo de entender, os lo voy a poner con un ejemplo. Voy a comprar solo un RLT y lo vamos a ver a qué. Aceptamos los términos, compramos y como veis, me ha subido el multiplicador a 1.1 y me va a dar una hora para completar este evento. Voy a esperar unos minutos para que veáis cómo se reinicia esto. Bien, pues pasados unos minutos, como veis, quedan 56 para que acabe el multiplicador. Así que lo que vamos a hacer ahora es comprar el resto de RLTs. En este caso vamos a comprar estos de aquí, aceptamos y ya tenemos un multiplicador de 9,9. Nos ha aumentado la cantidad de RLT, estamos ahora a 173 y vamos a empezar haciendo una vuelta a todos los juegos como habíamos visto. Y como veis, el tiempo se ha reiniciado a 60 minutos enteros. Mientras hago el primero, como veis, ha aumentado esos 5000 puntos. Es algo menos porque en realidad no estamos haciendo un por 10, solo un por 9,9. Bien, pues voy a seguir haciendo el resto de juegos y acelero todo este proceso para que no estéis esperando todo el rato. Si los juegos llega un momento que os funcionan muy lentos, simplemente actualizamos la página y ya debería funcionar mejor. Si aún así no funciona, cerramos y abrimos Rollercoin de nuevo. Seguro que ahora estáis viendo cómo empezamos a recibir algunos de los premios a medida que vamos progresando en los juegos. Y es que con este tipo de estrategia vamos a poder ahorrar en cajas. En lugar de 300, puede que solo tengamos que abrir unas 280. Aunque es cierto que vamos a perder algo más de tiempo en completar todo este evento. Bien, pues esta es otra forma simplemente de hacer una pequeña reinversión en Rollercoin y llevarnos RLT al 35% de descuento y algunos premios simplemente jugando. Como os decía, no hace falta que completéis el evento de progresión al 100%. Fijaos, simplemente con el multiplicador y haciendo los juegos, hemos llegado prácticamente al nivel 9, solo jugando. Bien, pues nos hemos quitado bastantes cajas de RLT de por medio, así que vamos a tener que abrir menos de las 300 estimadas. Lo que sí que voy a hacer a medida que iba progresando en este evento, es que me he dado cuenta que había un evento de carrera. Y nos van a dar puntos por cada caja que abramos. Así que abrir cajas de 4 RLT sería muchísimo más rápido. Pero si abrimos las de 2 RLTs tendremos que abrir el doble y me voy a llevar más puntos para la carrera. Así que es lo que voy a hacer. El vídeo va a quedar más largo, pero no os preocupéis porque os podréis saltar ese trozo si no os interesa. Bien, antes de empezar anoto el valor de 173 RLTs con 16. Vamos a ocultarlo aquí y vamos a empezar a abrir cajas y veremos después si nos ha salido rentable este evento de progresión. Bien, aquí tenemos un premio gordo con la caja de 25 RLTs, con lo que vamos a poder seguir abriendo algunas cajas adicionales. Pero como estáis viendo, por lo general me están tocando las de 0,5. Al igual que ocurría con los juegos, si vemos que van muy lentas las cajas, simplemente reiniciamos, actualizamos la página o la cerramos y la volvemos a abrir y ya debería ir mucho más rápido. Ya sabéis que os estoy acelerando todo esto para que el vídeo no dure 2 horas y aún así va a ser bastante largo. Mientras seguimos abriendo cajas tenéis que tener en cuenta el tiempo del multiplicador. Así que lo que podríais hacer es poner una alarma, por ejemplo, en vuestro móvil cuando queden 5 minutos para que se acabe el multiplicador. Así, si es necesario, simplemente compramos un RLT y se nos reinician esos 60 minutos. Si tenéis muy mala suerte y os quedáis sin RLT en los últimos niveles o a la mitad del evento, lo mejor antes que quedarnos a la mitad es vender alguno de los mineros que tenemos, venderlos a cualquier costa a un precio prácticamente regalado, pero que se vendan en el momento para no quedarnos vendidos. Y después, si obtenemos beneficios, podemos volver a comprarlo. Pero eso tenéis que calcularlo vosotros mismos. Ya sabéis que va a depender de vuestra situación. Bien, pues ya estamos a punto de conseguir el último minero especial. Como veis, el último nivel es completamente tedioso y nos va a llevar mucho más de lo que yo tenía previsto. En este punto me estoy empezando a arrepentir de no haber abierto las cajas de 4, pero para calcular cuánto nos va a costar este evento voy a seguir abriendo las dedos y además me va a venir muy bien para el evento de carrera. Me acaba de saltar la alarma que había puesto en el móvil y quiere decir que está a punto de terminar el multiplicador. Como veis, me quedan menos de 10 minutos, pero estamos muy cerca de completarlo, así que creo que no va a ser necesario. Si creéis que no vais a tener tiempo suficiente, como os decía, si quedan 5 minutos podéis comprar ese RLT adicional para tener de nuevo una hora. Y si os queda mucho RLT en la cuenta, lo que podemos hacer también es comprar algunos niveles del pase de temporada. ¡Listo! Esta es la última caja que hemos abierto y con esto nos llevamos el premio final. Si queréis saber por qué finalmente no he comprado ningún nivel del pase de temporada, pues lo tenéis por aquí. Y es que he ido realmente justo, al final solo me han quedado 14,90 RLTs. Así que vamos a hacer un cálculo de los beneficios de lo invertido y si me ha merecido la pena. Con las cajas hemos quemado 158 RLTs. Si tenemos en cuenta que hemos invertido 64 dólares y 68 los hemos perdido de lo que ya tenía ahorrado, entonces nos ha salido bastante mal. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si me quedo todos estos mineros, mi sal aumenta 91 petahashes de potencia. Y si los vendo, entonces obtendré 128 RLTs. Además de muchos mineros para quemar y 110 RSTs. La verdad es que ha salido bastante peor de lo que esperaba. No he tenido mucha suerte, pero tampoco ha sido un desastre porque me ha salido prácticamente igual que comprar los mineros en el Marketplace. Eso sí, he avanzado en el evento de progresión como os comentaba y también he conseguido quedar el segundo en el evento de carrera pasado el tiempo. Y como veis me ha tocado este mascarado de aquí y 1800 RSTs. Los RSTs si los cambiamos por piezas y los vendemos podremos conseguir unos 13 RLTs aproximadamente. Y el mascarado a nivel 4, que lo veis ahora mismo en pantalla, no sé si venderlo algo barato para comprarme otra cosa mejor o por el momento ponerlo en mi sala. Probablemente me lo quede en sala porque ahora mismo se está desplomando en el precio, hay mucha gente que quiere venderlo. Así que finalmente, si tenemos también en cuenta este premio de aquí, he salido en beneficios. En cualquier caso, esta experiencia me ha servido para establecer un nuevo cálculo. Y es que si tenía que abrir 620 cajas y he quemado 158 RLTs, podemos decir aproximadamente que voy a quemar un cuarto de la cantidad de cajas que tengo que abrir al utilizar cajas de 2 RLTs. Y la mitad de lo que tengo que abrir, es decir, 150 RLTs si abro 300 cajas, si lo hago con cajas de 4 RLTs. Esos son los cálculos que voy a utilizar a partir de ahora cuando quiera establecer la rentabilidad de un evento de progresión. Por otro lado, hemos visto que merece la pena esperar un 2x1 para intentar hacer un evento de carrera, por ejemplo, a la vez que un evento de progresión. Y también tenemos que tener en cuenta que nos han sobrado algo de Solana. Si recordáis, hay prácticamente unos 2 dólares que no hemos utilizado, así que los podríamos dejar aquí para otro evento o retirarlo cuando hayamos minado lo suficiente. Antes de terminar, os quería recordar algo más. Y es que si tenemos formulario de depósito disponible, no dudéis en rellenarlo porque estaréis participando en la posibilidad de conseguir un cashback, es decir, que os devuelvan un 10% de lo invertido en RollerCoin y además estaréis apoyando a vuestros creadores de contenido favoritos para que podamos seguir creciendo y traeros este estilo de vídeos. Por el momento, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya servido para aprender cómo se hace un evento de progresión y para que vosotros podáis calcular vuestra rentabilidad en ellos. Y como siempre os digo, si os ha resultado útil, dejadme un me gusta. Y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!